Cinco integrantes de una misma familia murieron en un municipio del sur de Brasil cuando el vehículo en el que viajaban fue embestido por un camión que, al parecer, disputaba una carrera con otros vehículos de carga pesada, informaron este martes fuentes oficiales. Según las autoridades, el camión que causó el siniestro suceso invadió el carril contrario y chocó de frente contra el automóvil en el que viajaba la familia. Por el accidente, que tuvo lugar en la noche de este lunes en cercanías de Mamboré, municipio en el sureño estado brasileño de Paraná, la policía arrestó a cuatro camioneros sospechosos de haber estado involucrados en el hecho y declaró prófugo a un quinto. Según las autoridades que investigan el caso, los tacógrafos de los cuatro camiones, que fueron incautados, revelaron que los vehículos viajaban por encima de la velocidad permitida en la vía, entre 90 y 105 kilómetros por hora. De acuerdo con la policía de carreteras, en el auto que fue embestido por el camión viajaban padre, madre y tres hijos de cuatro, nueve y once años de edad que murieron instantáneamente. Con información de EFE